Finalmente tuvimos el lanzamiento del episodio 1 del anime Preludio de Pegaso de los Caballeros del Zodíaco. Sí amigos míos, Hakuren Studios ya ha publicado el episodio completo en su canal de YouTube, y en el video de hoy hablaremos en exclusiva de todos los detalles de este proyecto. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a analizar el episodio número 1 del nuevo anime de los Caballeros del Zodíaco. ¿Les gusta el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Bueno amigos, finalmente la espera ha terminado. Después de largos años soñando con el estreno de esta historia, ahora tenemos el placer de ver el primer episodio de la saga del Preludio de Pegaso. Como muchos ya sabrán, esta es una historia completamente escrita, dibujada y animada por fanáticos de Caballeros del Zodíaco, en la cual parte de la trama busca concluir con la historia de la película La Apertura del Cielo. Sabemos que esta saga sería una trilogía de películas, sin embargo, después del lanzamiento de La Apertura del Cielo, donde teníamos a Apolo, Artemisa y sus ángeles como enemigos, el proyecto fue cancelado. No cabe duda que esta es la mejor película de Los Caballeros del Zodíaco, teniendo la mejor calidad en arte, historia y diálogos, siendo también el comienzo de lo que sería la saga de Zeus. Fue entonces cuando a los fans que conforman el grupo de Hakuren Studios se les ocurrió la idea de crear un proyecto con su propia historia que diera continuidad a esta saga, teniendo ahora el nombre del Preludio de Pegaso y pasando después de que Athena y Seiya perdieran su memoria. Aquí en el canal ya les mostré la primera parte de este proyecto, que se hizo completamente en forma de manga hace algunos años, siendo solamente una base para lo que vendría de animación. Podemos ver que este episodio animado contiene muchos detalles, dando una nueva vida al caballero Seiya de Pegaso. Los dioses borraron y cambiaron sus recuerdos de humano. Seiya habría sido adoptado supuestamente por una familia y huido. Su hermana Seika habría ido a buscarlo, pero ella también estaba perdida. La familia adoptiva de Seiya entonces se fue a América, e imaginando que Seiya había ido tras ellos, Seiya buscó a su hermana en el continente americano. Sin embargo, el chico no tuvo éxito y regresó a Japón, al orfanato para niños de las estrellas, donde recibió una carta misteriosa. Esta carta vino del santuario, de alguien muy importante, su santidad, el patriarca. Como sabemos en esta historia, el patriarca del santuario no es otro que Kiki, el joven discípulo de Mu de Aries. Todo indicaba que habían pasado algunos años y, por lo tanto, ahora Kiki era un adulto. Pero en realidad, creo que fue un poder divino lo que lo convirtió en una persona mayor. Kiki ahora es el patriarca y el único que tiene los verdaderos recuerdos del pasado, de los caballeros y la guerra santa en contra de Hades, Poseidón, Artemisa, Apolo y demás dioses olímpicos. En la carta, Kiki dice que sabe lo que está buscando Seiya y que, por lo tanto, debe ir a Grecia. El patriarca describe el camino que debe seguir el guerrero. Vemos entonces que al mismo tiempo se está llevando a cabo una disputa por la armadura de Pegaso, donde los jóvenes Eneas y Atrion se pelean. Se revela que Eneas es discípulo de Babel, el caballero de plata de Centauro, y Atrion es discípulo de Oncio, el caballero de plata de Eridanus. En este episodio, también se nos muestra que Atena sufrió el juicio divino de los dioses olímpicos. Para mantener a los caballeros a salvo, les borraron la memoria. Kiki estaba con la diosa en el proceso, pero aún en su forma de niña. Por no haber perdido sus recuerdos, Kiki sufre un intenso castigo, donde su cuerpo es herido por los dioses. El caballero jura soportar ese dolor para así honrar a su maestro Mu y a Atena. Otro punto positivo de este episodio son los caballeros de acero. Daichi, el caballero de tierra, aparece bajo las órdenes de Tatsumi. Todo indica que Tatsumi está detrás de Saori y cuenta con caballeros de acero para así ayudar a proteger a la joven. También vemos que Atrion tiene poderes eléctricos y su entrenamiento con Oncio fue bastante intenso. El chico también tenía dudas sobre si convertirse en un caballero, y esta era su prueba final, pero un dios malvado acechaba las sombras. Aquí se nos muestra que Atrion estaba poseído por Phobos, uno de los hijos de Ares. En la primera versión de esta historia en forma de manga, Eneas sería el cuerpo de Deimos, hermano de Phobos. Aunque se cambiaron muchos detalles tras el borrador de hace tantos años, sigo creyendo que Eneas será el cuerpo de Deimos. La vista previa del segundo episodio también se reveló al final, con el nombre de los hijos de Marte, y mostrando que tendremos la revelación de los dos hermanos, Deimos y Phobos, los dioses del miedo y el terror. El episodio 1 termina con la pelea entre Eneas y Atrion. Seiya aún no ha llegado al lugar para intervenir, y también sabemos que Seiya no lleva su ropa clásica. Grecia viste una camiseta negra, y esto puede indicar que la intervención de Seiya en la pelea entre Eneas y Atrion puede ser diferente a lo que vimos en los primeros tráilers publicados hace años. En el adelanto del episodio 2 surgen algunas preguntas, mientras que se nos contestan otro par. Se dice que el ejército de Atena se reconstruye gradualmente, y también surge la pregunta de por qué estaría tan disperso. Y vemos que la posibilidad de que cada caballero de bronce haya perdido la memoria es muy elevada. Tal vez eso respondería a la pregunta de por qué no están al lado de Atena. Incluso Marín de Águila y Shina de Opiuco estarían en una misión dada por el Patriarca del Santuario, seguramente buscando a los demás caballeros de bronce. En el adelanto también veremos que Jabu estará presente en el próximo episodio. Nuestro querido caballero de unicornio tendrá una hermosa participación en esta increíble historia. Esto es algo que realmente me hace feliz. Me gusta cuando los caballeros de bronce secundarios también juegan un papel importante en la trama. Y viendo que Jabu y los demás están presentes incluso en la abertura, podemos decir que tendrán algunas batallas increíbles en esta historia. Kiki entonces estaría moviendo las piezas del tablero sin que los dioses se dieran cuenta, para así reunir a los caballeros de bronce en el Santuario de Atena. También se dice que el límite entre la tierra y los dioses ha desaparecido. Quizás esto signifique que los dioses ahora se han reencarnado como humanos, o que quizás viven entre nosotros. Y en ese momento se nos revelarán nuevos personajes misteriosos, seguramente guerreros divinos. Pero aún no sabemos si serán amigos o enemigos, aumentando aún más la curiosidad que tenemos por ver este increíble episodio 2. Sin embargo, como sabemos, este proyecto se hace de fan a fan, y es por eso que las actualizaciones tardan tanto en salir. El grupo Hakuren Studios no tiene grandes patrocinadores como Toei Animation, y la mayoría de involucrados tiene algún tipo de trabajo o profesión adicional, y realiza el preludio de Pegaso en paralelo. Es por eso, amigos, que abrieron una cuenta de PayPal, para poder recibir donaciones de quienes quieran apoyar a este increíble proyecto, para que así puedan dedicar un poco más de tiempo a esta gran historia. Así que todo el que pueda colaborar con Hakuren Studios, apóyenlos con cualquier cantidad, para que así puedan seguir con esta increíble obra de arte que están realizando. El preludio de Pegaso es, sin duda, una animación de altísima calidad, y con una historia realmente increíble, superando a varias producciones oficiales de los Caballeros del Zodíaco, que hemos tenido en los últimos años. El enlace para que apoyen el proyecto si pueden, estará en el primer comentario anclado de este video. Y como una curiosidad final de este video, en el Instagram de Hakuren Studios, publicaron un par de imágenes de Eneas y Atrion con armadura. Aparentemente, de alguna manera, van a convertirse en caballeros. Atrion fue visto usando la armadura de Orión. Sin embargo, Eneas está usando una armadura misteriosa, que se parece más a una gloria, la ropa que usan los ángeles, los guerreros de los dioses. Así que sí, amigos, díganme, ¿qué les pareció todo esto? ¿Acaso Eneas y Atrion seguirán caminos opuestos? Después de ser exorcizados y sus cuerpos liberados del control de Deimos y Phobos, uno se convertirá en caballero de Atena, y el otro luchará por los dioses del Olimpo? Por favor, déjeme su opinión en los comentarios. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?